La recuperación de una motocicleta y la detención infraganti de un sujeto por tráfico ilícito de drogas destaca el informe policial de las últimas horas en el departamento de Choluteca. Una detención por delito de tráfico de drogas aquí en el sector de Orojuina, como también tenemos la recuperación de una motocicleta. Es así, pues tras una denuncia recibida al 911, se dio a cabo una operación policial en el centro de estación de Choluteca, en donde pues habían individuos que estaban asaltando a personas. Al percatarse la presencia policial, pues ellos huyeron. Es así, pues les dio persecución y han encontrado la moto abandonada aquí en el sector del barrio La Cruz, de esta ciudad de Choluteca. Es una moto marca Yamaha, color negro, modelo YBR 125 con placa WZ5184. Es así, pues esa motocicleta se encuentra aquí en los predios o instalaciones de la unidad departamental número 6. ¿Tenía reporte de robo la misma? No, hasta el momento no tenía reporte de robo. Por lo tanto, pues estamos dando las características de la motocicleta para que si personas en su momento han sido víctimas de robo, que se presenten aquí a la unidad departamental para que recorra la motocicleta, para que es de su pertenencia. Como también tenemos aquí en el sector deportivo del municipio de Oroquina, ahí fue detenido un ciudadano de 33 años de edad, originario y residente en la aldea Santa Ana del municipio de Oroquina. Esta persona se le tiene en un registro que hizo en ese sector, en el cual pues a él se le encontró tres bolsitas plásticas conteniendo en su interior polvo blanco, supuestamente cocaína. Y así pues inmediatamente fue remitido a las oficinas de la DPI para hacer el procedimiento legal. En cuanto pues a lo encontrado como evidencia cognitivo de delito, que es la droga, y a la vez pues esta persona ya se encuentra, no se parte de la Policía Nacional. El detenido fue puesto a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.